Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba. Sin más que decir que empiece el vídeo. Gracias por ver 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 el vídeo. ¿Qué voy a hacer en este vídeo? Lo que voy a jugar es lo que va a ser eso. ¿Cómo pasó? Ah ya, ya está. Y vamos a empezar con el primer capítulo que son cuatro actos. Aunque bueno, parece un mundo. Pero cada mundo es un acto nomás. Así que vamos por el primero. The Metal Sonic vuelve. Episodio Metal parte... No, no es una... Es la parte 2. Pero... Solo va a ser... Bueno, el episodio Metal. ¿Se entiende, no? Vamos a empezar. Y bueno, ahora sí. Estoy aquí con el episodio Metal. Bueno, acá lo que trata el primer capítulo es salir primero del... De esta... De esta vaina. Evitando las trampas del Dr. Eggman. Una vez que salgamos tendrá... Metal Sonic tendrá que dirigirse a una parte donde... Tiene que... A un lugar que es un altar. No sé qué. Y tiene que encontrar un objeto que lo va a ser más poderoso para que se... Pero bueno, de eso va a tratar... Bueno, primero es... El regreso de Metal Sonic. Y luego va a ser la putiza en que se van a dar entre Metal Sonic. Ese fue el video que hice. Hace mucho. Bueno, no tanto. Y ahorita no sé qué tanto... No sé qué voy... Qué tanto estoy hablando. No sé qué decir ahora. No, perdí mis anillos. Que soy heal. Justo cuando salto me quitan todo. Oh ya, al fin. Checkpoint. Bueno, las anillos no sirven tanto apenas para... Para que tengas tu... Tu límite de vida. Uff, cuidado con esa cosa que de una nos matan. Uff. A ver, a ver, a ver, aguanto. Uff, el sonido se crasheó. A ver, esperando se haya malogrado en el Audi. Ah. Bueno, era un momento. Bueno, bueno, ya está. Ahora sí, ya arreglé. Creo yo. Ya vamos a ver si yo esta vez lo hago. Bueno, todo esto parece más... Escapar de laboratoria. Que moramos. No sé por qué el Audi es entrecorto. Uff. Listo, 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 listo. Uno, dos, tres. Hay carajo. Tengo que perder. Todos los anillos. Uy, casi he tope No, tengo que perder otra vez Listo, vamos otra vez Uff, otra vez, casi la cago Acá es donde la Esta cosa nos quieren matar No sé, me confundirán con Sonic o yo que sé Bueno, entonces estos capítulos son por los que ha pasado este Ya ha pasado este Sonic en el... Ay, esperes un momento Bueno, tenía cambiado esta vaina 60 Ahí está, listo Listo Bueno, la interfaz cambia depende del juego El juego, digo, depende si está jugando el episodio Metal o el juego normal Tom, pam, pam Y jugar al acto siguiente, listo Ahora vamonos al segundo que es el altar de... El tesoro oculto en el altar Uff, xd A ver, a ver, a ver Uff, ese Soundrack Es el Soundrack y la tengo que cagar No, jodas Uff, bueno, ya no soy tan acostumbrado a jugar esto Porque ya me olvidé de todo Antes sí, se podía jugarlo, pero... Bueno, de momento ya no estoy para los juegos No, la cagué Ah, no Yo pensé que la cagué Uff, yo pensé que la cagué Uff, ese... El audio es lo que colapsa Voy a ver Es este los... Ay, tengo que estar configurando aquí a lo pendejo A ver si yo también no colapso Que el audio está recontra fuerte Aunque no parezca Aunque le he desactivado una huevada Para que se oiga alto No Me huevé No Era para ir por arriba Pero bueno ¿Qué es esto? Yo no... Nunca he ido por aquí, creo yo No, concha, eso me muere Aguanta ¿Qué es eso? Uno, dos Listo No sé cuánto durará este video Depende de las muertes que me haga Uff Corre Metal Sonic Corre Ay, me destro... Me quitaron todos los anillos Bueno, tenemos otra vez la esfera azul La esfera azul La esfera verde No Ah, ese es el problema Uy, espere y no me den Listo Acá debemos mantener el equilibrio Con las direccionales Mecánicas vergas Ahora sí Para, para, para Para... Uff La estrellita La estrellita No sé de qué era la flor Debo destruirá todo rápido antes de que se desaparezca esto Aguanten, aguanten, aguanten A ver si no la cago A ver si tengo el audio alto Esperen si tengo el audio alto Para, para, para Y ahora sí Para, para, para Notificación del Discord que acabo de ver ahí Porque está ahí Ah Esas mamadas No sé... Uff O sea, no sé qué tanto falta de este nivel Pero yo se recuerdo que este es largo Bueno, mayormente estos son las Son los niveles que por donde ha Por donde ha estado Sonic en la En la... En el Sonic Hecho 4 Episodio 1 Ya que es de uno de cada nivel O sea O sea, de cada zona ¿Por qué? ¿Por qué carajos? Apareció ese maldito bicho Ahí ¿Cómo lo iba a matar? Hipote No, lo tengo que agarrar otra vez Vamos a ver si lo hago esta vez Porque yo recuerdo que esta si la podía hacer Tranquilo Ah, acá no hacía No, ahí no va a ser Yo prendo Bueno, o sea Es uno de cada... Una de cada... De cada zona Es una... Es un nivel nomás Oye, ¿qué? ¿Oye, qué? Excuse me ¿Qué carajos pasa ahí? Bueno, no importa Podemos seguir Ahí está Yo estaba manteniendo el equilibrio No salte creo O si salte Solo sé que de solito Me votó del esto Bueno, igual vamos a seguir Sé que lo estoy manqueando Pero es porque En nuestra auditoría Tan acostumbrada ya a jugar Lo más que estoy de mal humor Bueno, no tanto Pero igual XD D Completamos otro Por eso ahí aparece el cartel de Sonic Que Sonic ha pasado por ahí primeramente Bueno, acá es donde Metal Sonic consigue un poder Que lo va a volver más mamado De lo que ya está D Gracias por ver el video. Y ahora sí, vámonos al nivel trazado eléctrico en la cual no tiene nada que ver con lo que acaba de pasar luego, pero bueno, con lo que acaba de pasar antes, digo. No sé, esto es ya para seguir a Sonic, ya para buscarlo. Y está siguiendo por la ruta, y Metal Sonic está siguiendo a, está buscando a Sonic por la ruta donde ha ido en el primer capítulo. En el primer episodio, digo. Ay, necesito tomar impulso aquí. Ahora sí. Ahí era para ir para arriba creo, bueno, no sé, necesito ver los atajos. ¿Cuáles son los atajos más simples? Estos son trampolines, ver, ay, a este nivel trazado eléctrico. ¿Cómo habrá sido en el medio de Sonic episodio 1? Creo que el episodio 1 es el que menos le gusta a la gente. Creo yo, porque sus animaciones eran un poco más, un poco menos que la que tiene en este, en este episodio que es el 2. Bueno, pero se entiende por qué es el episodio 1. Además solo que estaba, que solo estaba Sonic... Uy, ¿qué carajo pasé por esta parte? Fue un bugazo. No, me quedé trago. No, otra vez. Listo. Las botitas, que no me acuerdo qué tanto sirven aquí. No sé qué había por aquí, pero bueno, vamos a llegar. O sea, para eso nomás. Y yo como hueón la caí. Tuve que cagarla. Bueno. Listo. Llegamos. Bueno, no fue tan largo. Pero bueno, vamos a seguir. Metal Sonic a superar el acto 3. Vamos al siguiente acto, que es el último. Y es nada más y nada menos que el nivel... El nivel que todos se lo pueden... Todos se lo pueden... Todos pueden saber qué nivel es este. Si es que han jugado el primer Sonic, creo que era ese mismo. Porque yo no he jugado el primer Sonic, pero sé de qué... Sé cuál es el nivel. ¡No! ¡No! Muy alto. Ya bueno. Hasta acá nomás acabo el capítulo. O los capítulos, oye que sé. Pinche Metal Sonic. Ya no recuerdo nada. Por eso voy en bolita siempre cuando... Siempre voy en bolita cuando voy así en velocidad. Aunque... Sabiendo que cuando no voy en bolita... O sigo... O aumento... Sigo teniendo la velocidad, pero pierdo la... En serio, que ya no recuerdo... De cómo eres. Me acuerdo que acá no la cagaba en ningún momento. Pero no, la estoy cagando horrible. Llega, llega. Listo. Y la música todavía... ¡No! ¡Malditas iguanas! ¡Iguana, lagarto, reptil y yo qué sé! ¡Otra vez! ¿Cómo es que haya perdido ahí? Se estaba dándole vuelta. En serio, todo me va a matar. Por mí yo lo haría en un intento. Pero ahorita no estoy tanto de ganas para hacerlo. Una vida. ¡Hijo de p***! ¡No! En serio. ¡En serio! Maldita vida. Maldita existencia. ¡Ah! Listo. ¡Listo! Ya cuánto falta este nivel. Ya falta poco, ¿ya? De lo que recuerdo, malditas iguanas. ¡Uf! ¡Listo! ¡Completado! Ahora sí. ¡Gigi! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡G��! ¡Gracias! 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 Y así es como luego se van a agarrar putizas en el... Ya lo pasé, ya. Y así es como Metal Sonic y Sonic se van a agarrar putizas en el... Como se llaman en esta vaina del... Ah, ya me olvidé como ella se llamaba. Bueno, salimos. Ah, no. XD. Un jugador. Y bueno, ya tenemos desbloqueado todavía ya. Y ahora nos vamos a enfrentar con él en la montaña rusa que ya me acordé. XD, DD, DD. Bueno, gente, por qué les haya gustado este video de mierda que lo acabo de cagar horrible XD. Bueno, no tanto, acabo de manquear como puedo. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!